Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Vengan hoy vamos a hacer una rica receta Vamos a adobar un brazo de chancho Bracito y loma Vamos a poner esto adobando para hornar Vengan a ver los ingredientes Para ello tenemos el jugo de la naranja La naranja tiene que ser naranja dulce No naranja gris, naranja criolla no, naranja costeña El jugo del tamarindo Miren, ya tenemos aquí sacadito Jugo de tamarindo Tenemos esta de aquí que es sazonador Ustedes pueden comprarlo de la marca que ustedes quieran Ya, lo he puesto así para que no sea Por supuesto la sal, el alineo casero Ajo también casero Tenemos la pimienta, orégano y comino Ya, acompáñenme a empezar la preparación Empezar abriendo un poco la pierna Vamos a abrirla, no la vamos a punzar a esta, ya Porque si se la punza no es como el pollo No penetra bonito la sazon La sal y todos los condimentos que vamos a poner Entonces que vamos a hacer Vamos a abrir Vamos a abrir Largo, largo No es un bracito nomás Pero ustedes pueden hacerlo con una pierna Es el mismo procedimiento Vamos a dejarla adobando A esta unos dos días anteriores A la horneada Porque queremos que se nos pase muy bien de De sal y de condimento Mira, yo lo hago así a mi modo A mi estilo Y si les sirve de algo Pueden copiar Pueden copiar el El La manera de que yo la hago Miren Vamos a agregar esta sal Si quieren pueden utilizar Sal gruesa Pero no Yo le pongo esta Porque la gruesa muchas de las veces Se nos puede ir de más Y que pasa Que si quedan aquí a veces los pedazos Y sale salado Tampoco tengo intención que salga salado La grasita le dejamos La grasita le vamos a dejar Porque esa misma grasa le ayuda a sudar Y le ayuda a hornearse mucho mejor Es costumbre siempre ponerle primero En toda la En toda la pieza Y luego si en la línea Vamos a abrir Y luego vamos a condimentar Y ya En esto vamos a poner todo Vamos a agregar el jugo del tamarindo Vamos a agregar el jugo de la naranja El alineo casero Vamos a ser generosos con el alineo Agregamos el ajo Agregamos el ajo Agregamos un poco más de sal Miren así como queda Esto es para dejar macerando la pierna Ya Vamos a dejar macerando de unos dos días Para que se nos pase muy bien Agregamos Agregamos generosamente de sal Probando más o menos como nos vaya quedando Listo Listo Ahora Vamos a agregar Vamos a ir abriendo Y agregando ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Ven? Vamos agregando Esto vamos a poner solo un poco Porque deben dejar otro poco para el lomo El lomo así mismo lo vamos a abrir por ambos lados Por partes Porque el lomo también lo vamos a hornear Esto tiene que quedar bien pasadito Ya Bien pasadito Esto queda pero Una delicia Una delicia total Y así mismo lo Ya lo voy a Ahí estamos Ya le hemos puesto la sal Le vamos a echar a esto también Para que se macere Vamos a poner bastante Ahora vamos a ponerle La sazón Ahora la sazón Vamos a ponerle abundante Bien generoso Porque queremos que nos quede bien rica Entonces por eso vamos a ponerle unos huequitos Me ha faltado un pedacito de abrir La intención es que nos quede rica hasta el huesito Vamos así mismo con los lomos Aquí nos ha faltado abrir un poquito más Ahora vamos a proceder a ponerle el orégano Ahora vamos a proceder a ponerle el orégano ¿Ven? Lo van frotando para que salga bien el sabor Ahora vamos a ponerle el sabor Ahora el comida Bien vamos por la pimienta Listo Ahora le damos la vuelta Y hacemos el mismo proceso Listo Esto vamos a dejarlo por unos tres días Lo vamos a tapar con papel aluminio O con plástico Un plástico Para que se macere Y quede bien adobado Ya nos vemos El día que lo ponga a hornear De ahí vamos a ponerle otra vez Un poco más de este condimento Para poderlo a cocinar Y ya les voy a indicar El siguiente proceso Ahora lo vamos a dejar Ya que se nos pase De condimento Y ya Ya nos vamos a poner El juguito que nos sobró De la derecha anterior Y lo vamos a poner al horno A 250 grados Celsius Ya Ustedes van a ver Como nos sale esta piernita Y vamos a cubrir Con el papel aluminio Totalmente ya Con papel aluminio Ya hemos puesto A precalentar el horno Hace unas 20 minutos Y también agregamos Una olla de agua En la parte de abajo Del horno Esto es para que no se nos queme El horno Entonces eso suda Y no permite que se queme Y no salga Que salga bien cocido Por todas las partes Y no solo se quema Y no Y no se cocina bien Ahora lo vamos a poner Por aproximadamente 4 horas Según su cocina de horno Según el horno que tengan Ya A 250 grados Lo vamos a dejar ahí Miren a ese punto Le dimos la vuelta ya Para que se dore Cocinado ya está Ven Vamos a ponerlo unos Una hora más Y con eso ya sale Para que se dore Una hora más Para que se dore Y ya está Está pero ya sabe Muy muy dele Sigan esta receta Que les garantizo Que les va a quedar Súper bien Miren como nos quedó Nuestro horno Así me quedó Bien rico De verdad Les recomiendo esta receta Es riquísimo Aquí vamos a servir Con ensalada Tenemos la cebolla El tomate Y también Y también tenemos aquí Los yapingachos Miren Están aquí asándose Y esto está súper rico Miren Los yapingachos Están ahí Bien Eso es todo Mis amores Los espero en un próximo video Gracias Bye Tienes Que le need Ateneb Un claustro Lo que sea ¿Qué le collaborative Estábola ¿Qué le Gracias. Bien, eso es todo mis amores, comenten, compartan, nos vemos en un próximo. Gracias. 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 Gracias.